Aquí estamos con Stephanie García, su pensaje inicial de reto de las 20 libras es de 225.9. Buenos días Stephanie, ¿cómo estamos hoy? Bien. Es febrero 16, 2009 y tú empezaste en tu reto Stephanie con 225.9, ¿correcto? Sí. Entonces vamos a terminar con 205.9 o menos, ¿verdad? Vamos por ahí. Entonces estamos a cero y este me puede subir? ¡200.5! ¡Felicidades, felicidades! Bueno, espérate. ¿Quieres que me vaya? No, estamos aquí con Stephanie, su peso final del reto, 179.5. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!